Hola, yo soy George Devon. Nací en 1912 en Estados Unidos. Morí en 2011. Desde niño me gustó mucho la ingeniería, pero mis papás no tenían plata para comprarme la escuela de lo que a mí me interesaba. En 1948 yo creé el primer brazo sobótico que llevaba un objeto a otro lugar. Hoy en día el invento es muy necesario para armar carros. Gracias a mis inventos, junto a mi amigo Joseph, creamos la empresa Animation Robotics. Fue la primera empresa en el mundo de sobótica. Y Sled y Ford me quisieron contratar para pegar los stickers adhesivos, para pintarlos, para armarlos, para pegar piezas y muchas más. Que a los seres humanos les cuesta mucho trabajo y se pueden lastimar. Entonces, gracias a mí, hoy existen los sobots y le hacen más fácil la vida a los humanos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!